El embajador ha hecho referencia a cómo su país entiende el esfuerzo político que estamos haciendo y que no siempre es fácil en los esquemas de la Unión Europea, en una situación tan poco usual como estar, por ejemplo, transfiriendo armas a otro Estado o las dificultades que tiene la Unión Europea. Y le agradezco su comprensión. Sin embargo, el cabaliere ha hecho dos peticiones que me gustaría que desarrollase, si es posible. Una es, tengan una presencia directa, no hay por qué, en principio, utilizar, por ejemplo, agencias de Naciones Unidas. Y la otra es la creación de un alto representante de derechos humanos. Nosotros tenemos un representante especial de derechos humanos, el señor Gilmore. No sé si lo que dice usted es que debía haber alguien, una figura similar en el nivel al alto representante Borrell. Pero me gustaría que, con su experiencia directa de la situación en esa y en otras partes del mundo, que desarrollara estas dos ideas. La delegación o la inconveniencia delegada en agencias reconocidas internacionalmente y la creación de esta figura de un alto representante de derechos humanos. Gracias.